El tiempo es una categoría filosófica. Y, por lo tanto, es una categoría estética. Una forma de desacelerar el tiempo puede ser la filosofía, puede ser el arte, puede ser la estética. Hemos olvidado que el tiempo no es lo que marca las agujas del reloj. No es 10 segundos, una hora o 25 días. Eso es una convención, lo que pasa es que nos ha funcionado y lo hemos olvidado. De hecho, si vamos a los griegos, veremos que como mínimo tenían tres dioses para formular tipos de tiempo diferentes. Uno es el cronos, el que nosotros conocemos, que es del inicio al final. Y, por lo tanto, el tiempo es lo que pasa ahí en medio, desde el inicio al final. Pero hay otros tipos de tiempo ya en Grecia. Uno es el aion, por ejemplo. Que la forma de entenderlo mejor sería el eterno retorno de Nietzsche. Todo es circular. Y eso tiene que ver mucho con Lita Cabellut y con su obra. Porque no es una casualidad para mí que trabaje a través de series muchas veces. Hay una circularidad. La obra no muere en una pintura, sino que necesita su reverso. Tú, en tu obra, la belleza es una presencia constante que remonta a un tiempo donde la contemplación, la observación, la distancia, el situarte como un observador, tenía mucho que ver con esa especie de placer estético que daba la belleza, frente al modelo del siglo XX, que es un modelo claramente desarrollado sobre la estética de la fealdad. Parecería que estamos ante retratos clásicos, más o menos, siguiendo la tradición de toda la historia del retrato. Sin embargo, esto es una cosa que coincide un poco con la actitud que puede llegar a tener mucha de la gente que trabaja en el cine. Incluso que remite a nuestro modo de vida contemporáneo, a la sociedad contemporánea. Esta idea un poco de la gente viéndose a sí misma constantemente en las redes sociales. Me choca un poco y me gusta el contraste que ponen unos retratos aparentemente clásicos, pero con unos modelos que ya son, digamos, siempre un poco desafiantes. Siempre un poco autoconscientes de ser observados y de ser pintados, como aquel que se hace una selfie. Y al mismo tiempo intentan imponer de alguna manera algo de esta expansión natural o de esta vanidad, pero de una manera ya muy, digamos, muy invasiva, muy extrema. El mundo, digamos, de las miradas que tenemos aquí en la galería es increíble. Y se hace un poco, como tú dices, más desafiante, quizá también porque son caras que tienen como un tamaño siempre superior a las caras de verdad. Primero elijo un tema. Entonces, es un tema literario, es un concepto. Y después es un poco, como tú puedes hacer con tus películas, necesitas los personajes que representen cada personaje. Él era, por ejemplo, Don Quijote, o sea, Sancho. Claro, encontrar a Sancho no era fácil. Tenía que ser una persona humilde, que se cuida mal, pero que también tiene en sí algo muy sabio. El tipo de belleza que vosotros podéis percibir que yo expreso, ni siquiera pienso que parto de una belleza, sino parto desde un punto de respeto, un punto de aceptación de lo que estoy viendo. Y si yo tengo, por ejemplo, a un personaje como Pancho, pues este señor es un señor que entra en mi estudio y de repente es un modelo que tiene mucho sobrepeso, que huele a sudor, que suda muchísimo, se siente en una silla y después de desnudarlo y ponerlo como tal, como yo lo quiero pintar, lo que encuentro es belleza. ¿Qué dijo el modelo retratado cuando se vio? Se emocionó mucho. Cuando dices que se emocionó, ¿en qué sentido se emocionó? Bueno, se emocionó, se emocionó, me abrazó, se emocionó. ¿Se vio él? Sí, sí, sí. ¿Se reconoció? Sí, sí, sí. Se emocionó mucho. Y introducir un nuevo término aquí, que para mí es un término que en catalán no tiene traducción simultánea, pero que es muy bonito y que creo que explica muy bien la obra de Cabellut, que es la querencia. Sabéis que la idea de querencia es la tendencia natural, prácticamente siempre instintiva, de animales y de personas a volver al sitio donde has crecido. Cuando decimos que los retratos, y también recuperando un poco la pregunta sobre la idea de retrato, fijan en el tiempo, de alguna manera lo que están haciendo es esa querencia de volver al sitio a aquellos personajes que tal vez a los 9, 10, 11, 12 años, que es cuando el cerebro graba en la memoria la idea de singular, esa querencia es la que vuelve allí. Yo creo que también hay esta sublimar, las personas que vienen retratadas en tus cuadros, seguramente no son solo personas, son algo diferente, seguramente más grandes, gigantes, es a lo mejor un señor que es más o menos anónimo, tú decías casi feo, de repente se transforma en como una especie de dios casi, y con una presencia impresionante. Lo literario precisamente no solo aporta un relato en cada cuadro, sino que lo literario es un regreso a la idea de arquetipo. Me explico, al principio de la conversación hablábamos de que esta aceleración en la que vivimos permanente parece que el presente haya secuestrado todo. La idea de arquetipo, precisamente, que es tan literaria, es la que nos permite en los peores momentos y en los mejores momentos darnos cuenta que no somos una isla, que pertenecemos a nuestras formas de relatar. No es casualidad, o no me lo parece, que Lita Cabellut, y Albert Serra puede hablar de ello también, escoja arquetipos como el Quijote o Sancho, y además lo escoja, aunque sean procesos diferentes, Albert decía, pues diluyéndolo, y Lita dándole volumen, son procesos de intentar evitar la caricatura y sobre todo que se produzca lo que en ciencia se llama osmosis, que se intoxiquen entre ellos, que la locura entre en la razón y que la razón entre en la locura. Uno, evidentemente, siempre siente admiración por sus maestros, como podrías decirlo, pero al mismo tiempo para crear una cosa propia tienes que de alguna manera matarlos, o matar al padre, o sea, esto es inevitable. Y hay esta dualidad, también esta idea que decía antes, de intentar buscar una inocencia suficiente como para que el peso de este pasado no sea tan opresivo, o sea, no te vuelva melancólico por impotencia. Cuando dibujamos en el estudio no estamos nunca solos, en el sentido que tenemos siempre el libro de otros arquitectos, referencias de cosas que pasan, y en el caso de Lita, con la conversación que hemos hecho, me parece que es evidente, que tú escoges un tema, y muchas veces el tema es literario, es errantes, es alguien que nos ha acompañado en la historia. Pero lo que me ha parecido imaginar, o me ha gustado, es que en el fondo de este tema, que es un tema de referencia histórica, de diálogo, después tú vas creando una familia. Nadie crea algo de repente, inédito, nadie es un creador. Eso es un proceso de muchísimas creaciones y de muchísimas vidas transcurridas, experiencias, que al final vamos creando, yo creo, un conocimiento colectivo, en el cual lo divertido que es, después como innovador, es cambiar el orden.